¡Hola a todos! ¡Hola a todas! ¿Cómo están? Ya sé, estaban esperando que leamos juntos un nuevo cuento. ¿Se suman conmigo? En esta oportunidad continuaremos con nuestra querida autora Isabel Menéndez de Perú y su dulce obra El oso chompita. ¡Pero redoble de tambores! Porque al igual que con Patricio el caracol, será ella quien relate este. Bienvenida Isabel, el micrófono es todo tuyo. El oso chompita Había una vez un oso al que todo el mundo llamaba el oso chompita. Y lo llamaban así porque su mamá siempre le decía ¡Ponte tu chompita, te vas a resfriar! En primavera, cuando el viento soplaba un aire cálido, su mamá le decía ¡Ponte tu chompita, te vas a resfriar y vas a terminar metido en la cama! En verano, cuando el viento soplaba un aire tibio, su mamá le decía ¡Ponte tu chompita, te vas a resfriar y vas a terminar metido en la cama y bebiendo una taza de té con limón! En otoño, cuando el viento soplaba un aire frío le decía ¡Ponte tu chompita, te vas a resfriar y vas a terminar metido en la cama y con una bolsa de agua fría en la cabeza! Y en invierno, cuando el viento soplaba un aire helado le decía ¡Ponte tu chompita, te vas a resfriar y vas a terminar metido en la cama y con una bolsa de agua fría sobre la cabeza y tomando remedios! Su mamá siempre le decía ¡Ponte tu chompita, te vas a resfriar y vas a resfriar y un día de estos te va a dar algo! ¡Lleva tu chompita, usa tu chompita, ponte tu chompita! Entonces, ante tanta insistencia, el oso chompita siempre salía de casa con su chompita para no resfriarse ni terminar metido en la cama, bebiendo té con limón, con una bolsa de agua fría sobre la cabeza y tomando remedios! Pero en realidad, el oso chompita nunca se resfriaba ¡Nunca! Y como siempre estaba en movimiento, todos los días tenía calor En primavera, no se ponía su chompita porque no hacía frío En verano, no se la ponía porque hacía mucho calor En otoño, no se la ponía porque aún no sentía frío Y en invierno, no se la ponía porque ya llevaba puesto un dividí, camiseta, calzoncillo largo, cafarena, chaleco, casaca, media de lana, chayina, gorro y guantes Cierto día, cuando el oso chompita se disponía a salir a jugar No escuchó el acostumbrado Ponte tu chompita, te vas a resfriar Extrañado, comenzó a buscar a su mamá Pero no la encontró por ninguna parte No estaba ni en la cocina, ni en la sala, ni en el comedor, ni en el jardín El oso chompita estaba muy preocupado Pero de pronto, escuchó un fuerte ¡Ah, ah, 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 chis! Asustado, subió corriendo las escaleras y entró al cuarto de su mamá ¡Ay! Y ahí estaba, metida en la cama, bebiendo una taza de té con limón Con una bolsita de agua fría sobre la cabeza y tomando remedios Entonces, el oso chompita se la quedó mirando Se acercó a ella despacio Y mientras le ponía una mantita para abrigarla, le dijo No te preocupes, mamita Ahora yo te voy a cuidar Y con los cuidados que el oso chompita le dio a su mamá Pronto, pronto se sanó Y desde ese día, cada mañana Cuando mamá osa va a salir de casa Escucha un grito ¡Mamá! ¡Ponte tu chompita! ¡Que te vas a resfriar! Y colorado colorín, el cuento El oso chompita llegó a su fin ¿Qué te pareció el cuento El oso chompita? ¿Te gustó el relato de Isabel Menéndez? Cuéntanos en los comentarios Pero antes, queremos saber qué tan atentos estuviste Así que responde en la siguiente trivia Muy bien, la respuesta correcta es la C Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales de Latinoamérica Y de Estados Unidos Además y de manera exclusiva, queremos que te suscribas al canal de YouTube de Isabel Te cuento un cuento con Isabel Menéndez Dale me gusta a este video y nos vemos en una próxima ocasión ¡Chao!